Cruz, a ver, Edmundo Gutiérrez, cuéntanos esta donación, ¿para quién va a ir, por favor? Sí, bueno, Visión Mundial es una ONG que ha estado apoyando constantemente a las campañas que estamos realizando también y en esta ocasión están apoyando a los residentes del Beni, en todo caso de Santa Ana y Riberalta, con estos equipos de bioseguridad que se necesitan porque estos son dos de los municipios que han sido brutalmente golpeados en el Beni por el COVID-19 y estamos en este momento con Roy Pérez, quien es gerente de esta ONG y nos va a dar algunos datos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la cobertura. Bueno, en esta oportunidad nos hemos aliado con dos, una organización ciudadana de Santa Ana de Yacuma que han implementado una terapia intermedia, han implementado toda una sala para atención de COVID en Santa Ana con aportes de residentes de todo el mundo y también acá con la Convención Bautista Nacional, con la Iglesia Bautista, porque también están apoyando por tres meses, van a apoyar con brigadas médicas para dar atención también en Riberalta. ¿Qué se está enviando en esta ocasión? Es material de bioseguridad para personal de primera línea. Equipo de material de insumo de limpieza, de bioseguridad, barbijos KN95, barbijos de tres pliegues, guantes, gorros, alcohol gel, sanitizadores. Realmente es material para personal, para médico y médico de primera línea que son los hermanos, que son los ángeles blancos que les hemos llamado que van a estar dando atención y dando auxilio en la primera línea. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias y lo estamos viendo, todo el material está aquí, se está realizando la entrega física de este material que se será enviado en las próximas horas al departamento del Beni. ¿Qué bien, Edmundo? Se requiere justamente de toda esta ayuda. Quiero destacar el trabajo que están realizando estos jóvenes. Toda la ayuda va a ser enviada a Santa Ana y Riberalta también, esto en el Beni. Esta ayuda es necesaria. Gracias por ver el video.